Te pido que no me ataques Ay Ahí va la manita Qué bonitos esos granajes son soles Ah, nada más uno Salta en picada Wow Qué forma Está altísimo A ver No sufrirás daño al caer al agua desde lugares elevados No, porque si sí Imagínate, esto estaba ¿Desde dónde caí? Caemos desde allá Hasta la cámara casi ni lo puedo alcanzar Sandalias arcaicas La peor parte es tener que atar las cintas A ver, antes de que te cambies Una vueltecita Ah, pues las cintas si las tienes por atrás ¿Cómo no va a ser lo peor? Bueno, así se ven más elegantes Si las atas por atrás, de hecho Ni modo, Link Te vas a tener que volver a atar las cintas Después de caer ¡Vamos a ver! 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 Empezando ahí de todo Salió un dragón Salió un... ¡Ahí está el dragón! Salió también una isla que parece El dinosaurio cuando no tienes internet En Google Chrome Es un paisaje hermoso Breath of the Wild ya se veía increíble Y nada más Nada más se fueron hacia arriba ¿Eh? Oh Hoy empezamos Oh Toma, una beach fight Ustedes de las perras que ladran Y no muerden ¡Los aquí está la primera jornada! ¡Uy! Casi nos volvemos por esa manzana Tranquila, tranquila ¡Uf! ¡Hola! La princesa Zelda me encomendó algo para que te lo entregase Link, tus pezones ¿Desde cuándo no tiene personas? ¿Puedes servirte de mí para practicar cómo se fija un objetivo? Eso sí, te pido que no me ataques ¡Ay! Bueno, respeto Respeto tus deseos Por ahora ¡Ranas! 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 ¡Ranas corredizas! Una Dos Y... ¡Tres! ¡Oh! Todavía no se dio cuenta ¡Ay! ¡Se movió! ¡Oh! Ok, ahí viene ¡Oh! ¡Doble! Ok Ahora son dos Tres Dos Uno Puedo explicarte Cómo se hacen los alimentos Si deseas Sé que los puedes aventar así Me parece que se están quemando Pero Los puedes sacar a tiempo Cómetela para recuperar energía vital ¡Qué rico! Otro Correcaminos Si la cocinas Recuperarás más energía vital Y disfrutarás más de su sabor Sí la voy a disfrutar Después de que me dio una estampida Ese pájaro correpinter Pájaro correcaminos Ok, este tiene un escudo Pensé que el mío Lo iba a ganar Mejor esperar a que termine de atacar él Un minuto y 37 segundos más tarde ¿Tal vez con la izquierda? No cuentas con el poder necesario Para abrir esa puerta Lo siento No pretendía asustarte Fui yo quien te habló antes El dueño original de tu brazo derecho Soy Raul Dueño del brazo derecho Y de un BBL Por desgracia Debo presentarme ante ti Con esta apariencia Ya no poseo una forma corpórea A mi pesar Ya sé ¿Por qué no acudes a los santuarios Que se encuentran en esta isla? Sí Seguro que en ellos está la clave Santuario de Ukko Este lugar es un santuario de la luz Lo he imbuido de un poder luminoso Capaz de confinar el mal La luz inunda este lugar Por lo que podría hacer despertar Algún poder de tu brazo Extiende la mano por favor Ay no me tienes que hablar tan cordialmente Es tu brazo Si me dices Ponlo aquí Me dices ladra Y yo te digo Le debemos más que una Un salvo en la vida Ultramano Habilidad que permite Asir y mover objetos A distancia Al tomarlos También se pueden girar Y acoplar A otros objetos Acabas de adquirir El poder de la ultramano Una de mis habilidades Que pertenecieron a mi mano derecha Ok Y ya empezamos a ponerlo en uso Ay bueno no fue tanto No fue para tanto Para que nos pongan la música Oh el gancho y la puerta Bueno no me tienen que dar la respuesta Tampoco Ok Un ganchito aquí Y nos vamos Listo Que bonito se ven ahí adentro Recibe felicitaciones Por haber llegado Al corazón del santuario A continuación Te otorgaremos La luz capaz De purificar el mar Pues ya tuvimos Según la espada Que podría doblar Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Eso esperemos Si sigues avanzando Y visitas otros dos santuarios Entonces serás capaz De abrir la puerta Del templo del tiempo Marca con glifos Marca con glifos Los santuarios Que veas A lo lejos Para que te sea Más sencillo Llegar hasta ellos Sin perderte Basta con que utilices El catalejo De la tableta de prunia Ah pues ahí hay uno Aquí Y el segundo Segundo allá Ya fuimos a hacer puentecitos Se ve suficientemente A lo largo Perfecto Perfecto ¿De verdad puedes verme? Que alegría Soy un coloc Una criatura del bosque Si ves a papá Podrías darle esto ¿Mamá? Si ¿Mamá? Man Fuck them kids bro Si esa parte se ve extraña Vamos a traernos Este puentecito Creo que se nos cayó Si se nos cayó Pues si es algo Luego venimos a verlo Fijo la mirada Me pongo en posición Disculpa mis modales Estaba centrado en mi labor Que consiste en talar árboles Para producir madera Veo que siguen realizando Sus labores con mucho cuidado Los creamos como ayudantes Y siempre sentimos Un enorme aprecio por ellos Parece mentira Que todavía sigan cumpliendo Sus funciones como si nada Me entristece pensar Que todo su esfuerzo Ya no sirva Para nada Pues no para nada Están Le estás dando un propósito Tal vez se levanten A juntar recursos Y cosas Para gente Que ya no está En este planeta Pero si les das Una Una razón más Por qué Reprogramarse Un día nuevo Ellos también sienten Y son ¡Ah! ¡Un dragón! ¡No, no te vayas! ¡Oh! ¡Wow! Vamos al punto rojo ¡Oh! ¡Otra hacha! ¡Eh! Esa piedra se ve Sospechosa Se veía bien Sospechosa Sola ¿Cuántas semillas Habrá en el tutorial? Yo diría que 10 Es un buen número Para estimarle Creo que Deberíamos apuntar Un poquito arriba De su Cara ¿Cuál cara? Ya nos vio Ya nos vio Me empezaron Me empezaron A mover más Las manos Ok, ahora sí ¡Uf! Debo omitir Que sí lo desconfíe Por eso la aventé La segunda Pero ¡Wow! Nada más Toma un tiro A la cara ¿Verme cocinar Despertó Tu interés Oh, no sabes cocinar Para cocinar Basta con sostener En la mano Los ingredientes Depositarlos En la cacerola Puesto al fuego ¡Una lata De chícharos! ¡Listo! En todo caso Me limito a repetir Lo que aprendí De nuestros creadores Puesto que yo No necesité sustento Entonces ¿Para qué cocinas? Si no ocupa sustento ¿A quién le da? Le cocinaba A los pájaros Le cocinaba A los pájaros Y le maté El que está más cerca De esta casita Seguro era su mascota Era como Su único compañero Todos estos años Que ya murieron todos Y se lo maté Bueno, creo que es un buen momento Para detenerlos Por este episodio Quería agradecerles Por jugar este tiempo Con el canal También recuerden Que valen mucho Dedíquenle tiempo A lo que les guste hacer Y que tengan Un muy feliz resto De su día ¡Nos vemos!